Hablamos con Catherine Medina, ella es la entrenadora de este equipo de porrismo y nos comenta que hoy viernes 2 de junio viajan a la ciudad de Melgar en Tolima, por eso hablamos con ella y nos comentó de qué se trata ese campeonato. Catherine Medina, entrenadora del club deportivo de porrimoractos. Profe Catherine, ustedes tienen un viaje para este viernes, hoy viernes, cuéntenos para dónde viajan y cuál es el nivel de competencia que ustedes van a llevar. Bueno, ahorita el 2 de junio viajamos para la ciudad de Melgar, Tolima, es un campeonato nacional que da como bits a entradas para competir a nivel internacional en Estados Unidos, Canadá, México o Ecuador. Vamos con un solo nivel, que es el nivel más grande, es nivel 2 Open y son deportistas de 14 años en adelante, incluyéndome porque yo estoy dentro de coreografía. ¿Cómo está el nivel de preparación de ustedes para esa competencia nacional? Bueno, la verdad ha sido un reto grandísimo porque la mayoría somos los mismos entrenadores y hay entrenadores que pues en realidad ingresaron al club como entrenadores de preparación física, más nada sobre el tema de porrismo. En sí, la única que tiene el tema de técnica y todo, pues soy yo. Y entonces hemos tenido prácticamente un mes y medio para prepararnos en todo el tema, para yo enseñarles a ellos todo el tema de técnica, todo el tema de gimnasia, absolutamente todo. Entonces fue como entre nosotros que dijimos, hagamos esta experiencia, retémoslo, aprendámoslo y hagámoslo. Entonces la verdad pues nos ha costado durísimo, han sido entrenamientos a veces que nos ha tocado quedarnos hasta las 10 de la noche, pero lo hemos logrado. La verdad ya tenemos una coreografía ya hecha, ya terminada y ya pues este viernes vamos a ir con TOA y pues obviamente representando a Rector y también el departamento de Guavier. ¿El equipo de cuántas personas están conformadas y cuándo inicia el campeonato y cuándo termina? Bueno, el nivel está conformado por 12 deportistas, el campeonato ese es el sábado 3 de junio en la ciudad de Melgar y termina ese mismo sábado, es todo el día y ya nos regresaríamos el domingo con el premio.